Desde el año 2000, la Alcaldía de Guayaquil inició los estudios para generar un sistema de transporte público por su uso de seducos. Metrógeno, que con el paso de un solo pasaje, se puede hacer la transferencia de una junta a la otra, movilizando un aproximado de 580 mil usuarios diarios. La metrógeno, supervisada por la Alcaldía de Guayaquil, permite trasladarnos como en las grandes ciudades y es un evento para otras urbes de Latinoamérica.